de la comunidad de Tenexpa y Súchil donde Otero Heredia manifestó que desde el inicio de su administración se ha preocupado por atender las necesidades más prioritarias de las familias de escasos recursos con el fin de que puedan realizar un trabajo que les ayuda en su economía. Tenemos muchas solicitudes y las vamos desahogando poco a poco. Yo siempre he dicho que a la gente hay que entregarle herramientas para que trabaje. El apoyo económico se gasta o realmente como es poco, pues no alcanza para mayor cosa. Y cuando entregamos un equipo para que trabaje, pues eso le da la oportunidad de que le dure mucho y poder llevar algo más directo a la familia. ¿Es que le ha entregado el tercer mes? Sí, hay solicitudes que vamos a ir cubriendo poco a poco para la gente más necesitada, para la gente que quiere trabajar. Nunca la vamos a dejar sola. Yo siempre he dicho que vamos a ser aliados, vamos a ser sensibles ante la gente que solicite pues apoyo para trabajar. Ahí me da mucho gusto, le pregunto a este muchacho que qué va a hacer, voy a vender aguas frescas, me las voy a rinfar, salir a la calle para llevarle algo de comer a mi familia y eso pues te da gusto, ¿no? Dice uno, cuando es algo así, no te puedes negar a apoyarle. Vamos a seguir trabajando y trayendo estos apoyos, este equipo de trabajo, lo vamos a seguir entregando a la gente que lo solicite, pues mediante una solicitud, ¿no? Y un proceso, pues hay que buscar el dinero, ya cuando se tiene, se compran los equipos y se entregan. Agregó que estos apoyos sociales continuarán entregándose a las personas que más lo necesiten, ya que esto ha sido una prioridad del gobierno, que se ha preocupado por mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables. Por su parte, los beneficiados expresaron su agradecimiento al presidente municipal, Crisóforo Otero, ya que dijeron que los triciclos recibidos son de gran ayuda para desempeñar una actividad que les sirva para obtener un ingreso y sacar adelante a sus familias. Y vengo a agradecerle al señor presidente y a su hijo principalmente, que es un buen amigo por este apoyo que me da de este triciclo, y igualmente que nos siga apoyando de la misma manera. Muchas gracias. Me voy a permitir autoemplearme y darle un trabajo a otras personas, y darle un ingreso económico principalmente a otras personas que lo necesiten. Y muchas gracias al ayuntamiento y al señor presidente. Pues quiero darle las gracias al presidente por darme este apoyo, ¿verdad? Porque la verdad sí lo necesito mucho. Y quiero trabajar también para salir adelante, porque pues tengo a mi madre que apoyo, y mi suegra. Y pues gracias, muchas gracias a todo el equipo que me ayudaron. Para vender comida, para lo que caiga, sí. Sí, yo voy a trabajar, y le doy gracias a todos por haberme apoyado, y especialmente al presidente. Sí, muchas gracias. Por último, el primer edil hizo entrega de pacas de láminas de cartón al dirigente de la Unión de Transportistas Regionales del Estado de Guerrero, Fernando de la Rosa González, para la reparación del techo del sitio de taxis de la comunidad del Suchil, agradeciendo a nombre de los agremiados el apoyo brindado por la primera autoridad municipal. Gracias.